Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos al Premier, sean todos bienvenidos al PS6. Bien, seguimos con el tercer capítulo, hayamos jugado el clásico contra el Manchester, jugó por mi cuenta contra Aston Villa, ganamos 1-0, primera victoria para el Leeds. Gol del Wizard Hernández sobre el final, y empatamos 1-1 con Newcastle, empezamos perdiendo y lo empatamos justamente con otro gol del Wizard. Vamos a ver, hoy tenemos partido contra Liverpool, partido complicadísimo, de local por suerte, estamos 12 en el torneo, estamos con 6 puntos, Vientot de Campo Untero, Arsenal, Brighton, Leicester, City, Newcastle, Liverpool, en la parte de abajo están los que esperamos, por ahí Warburg está un poco bajo, West Ham está un poco bajo, Everton está un poco bajo, pero bueno. Hoy vamos a jugar el partido contra el Liverpool, tercer episodio de la saga, si no recuerdo mal. Vamos a decir cuándo es de 4-2-3-1, estuvimos jugando también con el 4-2, por ahí acá un delantero, y el Wizard con un segunda punta, que estuvo también funcionando bastante, cuando suben las bocinas. El partido creo que es momento para que Clinch salga, vamos a ponerlo a nadie, cuando siguen las bocinas en la calle, están rompiendo los huevos. A ver, Banford está jugando y Banford no jugó bien, la verdad, Roberts sigue lesionado, así que Roberts claramente no va a jugar. Ya el cansancio de los jugadores se empieza a notar con el trajín de los partidos. Pero bueno, va a seguir Harrison, va a jugar a Eloyshie, que estuvo con estos partidos y jugó bastante bien. El Liverpool juega con un 4-3-3, no juega a Mané por suerte, pero bueno, juega a Origi, juega a Firmino, juega a Salah, juega a Vinaldo, un Caetano, un equipazo realmente el del Liverpool. Va a jugar Rodrigo de 9, va a jugar Clinch, porque Shackleton está bastante cansado. Ya que van a atentarme, voy a dejar directamente fuera del equipo. Va a entrar Bowie al banco, ya que no jugué 4 entre los partidos, por Aiglin. Dallas sigue por la izquierda, Cooper y Llorente, Phillips y Clinch, el polaquito. Hélder por un costado, Aloyshie, Clinch y Rodrigo. Como dije antes, Banford de 9 no me terminó de convencer, ni ser que convencerme está jugando bastante mal. Pero bueno, vamos a ver el partido. Rodrigo toca para Pablo Hernández, el Wizard, el Wizard va para Hélder Costa, Hélder Costa que va para adelante y arrancó el partido más señores. Va Hélder, Hélder llega al fondo, va a tener que ir para atrás. Aiglin, va a lateral, Aiglin que se la saca más fácilmente, recupera al líder, voy a correr. Se lo saco, buen robo de Kering Phillips. Rodrigo, Rodrigo que la pierde, siento que Rodrigo arranca a hacer goles, porque para ahora los goles que tenía que hacer él no se da ni cerca de hacer. Viene para la contra, viene Firmino, Firmino es el arquero, viene el arquero señores, viene Dallas, Dallas que la recupera. Lo bajan a Dallas, tira el líder para nosotros, primera llegada para el Liverpool en 5 minutos y casi nos vacunan. Cooper, Phillips, Aiglin, Aiglin con la pelota, Hélder Costa el portugués que la pierde, el ex-World Hampton, viene con toda la contra al Liverpool. Vaya la, Llorente que le sale, lo corta bien Llorente, pero sin querer se me va al lateral. Corner contra el Liverpool que está jugando mucho mejor por ahora. Centro, cabezazo que no, la sacamos. Cooper que no puede evitar el córner, creo que no hubo córner, sí, no hubo córner para ellos. Wijnaldum, tira el centro, cabezazo de Llorente que la saca. Hélder Costa, toca para Rodrigo. Rodrigo que va para adelante. Pierde. Smicas, el refuerzo de este año. Bobby Firmino que es un pase casi perfecto. La saca el arquero, rebote para Keita. Firmino, y me están pasando para arriba señores, estamos muy complicados. 12 minutos y nos pasan por arriba. Están sufriendo como se prohibía. Hélder Costa. Hélder Costa por la derecha. En cara para adentro pasa uno, pasa dos, Hélder Costa. Tiene cancha de frente. Toca para Rodrigo, la pierde Rodrigo. Hélder Costa que la recupera, baja para Phillips. Phillips para Hélder Costa. Hélder Costa para Eglin. Eglin que va para pasar, para nadie va. Pero el griego, Smicas, que la tira el corner. Hélder Costa que tira el centro, perfecto. Al medio, no perfecto no, horrible el centro. Fácil, a la mano de Allison. No tengo ningún especialista con los tiros libres, o al menos en el PES. No sé qué tan real es eso de la vida real. Pero acá no tengo ninguno que le pegue bien, la verdad, por ahora. Juega para Origi, va al 9. Origi, recuperamos con Cooper. Cooper para Pablito Hernández. El Wister para Rodrigo. Rodrigo contra Virgi, que la tira para dentro Rodrigo. Va a Rodrigo. Rodrigo. Ah, y por qué le pegué, por qué no le pegué. A ese es mi amigo como peor a largo. Tengo miedo de que quiero amagar al arquero y que quede solo. Bueno, claro. Uy, que buen pase de Chorent. Le para Cooper. El Litz que está diciendo acá llegamos. No se olviden de nosotros. Eglin. El Del Costa por derecha. El Del Costa por era muy poquito en toda la temporada. Rodrigo, igual también tuve un par de partidos que no jugó por el tema de cansancio. La tira el Del Costa, la tiró por arriba. Ah, seguimos 0-0. Pero bueno, al menos estamos llegando. Ya no es tanto el dominio del Liverpool, digamos. Klitsch, la cabecea. Toca Wagnaldum. Kruj. Kimsikas. O Kimsikas. O como se pronuncie. El griego. Seguí que hace un ratito la gran... No la gran, la segunda mejor compra del Liverpool. Además de la de Diego... Diego Alcántara. Va... Va... ¿Quién es? Justamente Salah. Salah que rebotó en la defensa. Corner para el Litz. Que lo va a hacer de vuelta a Wagnaldum. Creo que es el tercero o el cuarto. Ya tienen. Centro. Un cabezazo que la saca la defensa. Para Bobby. Cablin Phoenix que la recuperó. El polaquito Klitsch. Buen pase para Rodrigo. Rodrigo con la marca de Virgi. Lo saca a bailar. Gran pase para Costa en velocidad que está sola. Va Hélder para adentro. Hélder que le pega. Y lo trae muy bien la defensa a Hélder. Excelente corte de Arnold. Creo que fue uno. Y el otro no sé quién fue. Porque fue Virgi. Aloysky y la tira para atrás. El polaquito que la baja. Toca para Cooper. Cooper para Eglin. Muy bien Eglin. Abre con toda la derecha. Hélder Costa que va para adelante. Hélder Costa que está siendo lo más incisivo. Aunque sea no sé si peligroso. Para la pierde. Justamente lo quemé. Wagnaldum. Pase para Bobby. Bien Cooper. Bien Cooper. Siempre bien Cooper. A Cooper que lo baja. Justamente Firmino. Y se lleva a la amarilla. Solamente una alertencia del referee. Cooper. Calvin Phillips. Toca para Costa. Hélder Costa. Valder Costa para adelante. Engancha para adentro. No. Lateral. Corner. Corner para nosotros. Eglin va a tocar corto para Costita. Costita que lo marcan bien. Firmino que volvía. Pero la recuperamos con Costa. Costa para el Wizard. Va el Wizard. El Wizard que le pega. Gol. Del Wizard señores. Cantalo Wizard. Cantalo. Leeds 1. Liverpool 0 señores. Sí señor. Sorpresa. El Wizard la primera que tuvo. Pumba. La mandó a guardar. Imposible para Allison. Leeds 1. Liverpool 0. Muy bien señores. Hay que decir así. Leeds. Estamos ya buscando para adelante. Estamos mejor que el primer tiempo. Que el principio. El primer tiempo. Y por suerte. Podemos meter el gol. Phillips. Gurrich. No sé pronunciarlo. Joe Gómez. Arnold. Va Arnold. Va el 66. Leeds que lo baja. Sí. Lo bajó. Justo se me trabó. No había visto. A ver qué pasa acá. Nada. El refer dice. Seguimos adelante. Wignall dun con el centro. Que tira todos los centros de ellos. Defensa. Va a separar. No sé quién. Que le pegó. Al arquero Meis. Le arquee la taja. Sin ningún problema. Eglin. Eglin para Costa. Costa lo pasa muy bien. Griego. Que me olvidé el nombre. Perdón. Dismicas. Elder Costa acá. Para adentro. Elder toca para Clinch. Clinch que la pierde. Conta que ahí está fácilmente. Firmino. Lo bajo con Dalas. Pero no puedo. Bien. Cooper bajándolo a Orish. Creo que fue. Y el del Costa que va para adelante. El del Costa que la cambia de frente. Horrible. La cambia de frente. Pero bien Cooper. Atentamente. Aloisky. Buen pase para el Wizard. Wizard para Eglin. Eglin que va para adelante. Va Eglin que lo pasa. Eglin que va para el costadito. Eglin que va. Cruz que la revolea. Mal mano de Salah. Termina el primer tiempo. El Elz Rock. El Wizard. El Leeds 1. Un gol del Wizard. El Liverpool 0. Vamos a hacer ya un cambio acá. Porque si no le vamos a comer 8 goles. Pablito a jugar acá más de media punta. Y Rodrigo va de 9. Digamos la formación clásica. Así él. Creo que va a ser bueno. Pero bueno. Arranca el segundo tiempo. Orish toca para Firmino. Firmino para Grushik. Que es un quinto central digamos. Más que un medio centro. Keita. Gómez. Keita. Bien Klich que la recupera. Y jugará algo para Rodrigo. Y va Rodrigo. Y va Rodrigo. Y va Rodrigo. Y va Rodrigo. Rodrigo que le pega. Saca el arjero. Rebota para el Wizard. Llega la defensa que la saca. Rodrigo errándose goles. Cuando no. Klich. Gran pase de Klich. Una jugada previa. Lateral para el Liverpool. La visión Leeds. ¿Quién va? Keita con el lateral. Keita para Firmino. Va Bobby. Bueno no le puedo bajar a Bobby. Bobby back para adelante. Tremendo lo de Bobby. Va Bobby. Bájenlo a Bobby por favor. Keita. Bobby Firmino. Toca para adentro. Lo bajo Keita. No le cobre nada el referee. Uh. No sé qué hice. Me confundí. Pero bueno. Seguimos adelante. Aloysky sale jugando el Leeds. Gran pase para Rodrigo. Rodrigo que la pierde para parar Rodrigo. Tengo la bola con la nueve. Porque el nueve del otro Banford. Que tampoco me da muchísima seguridad Banford. Bajar el ocho. Dallas que lo baja Firmino. Eh. A ver aquí va el referee. El referee está muy perlicitivo. Hoy por suerte. Para nosotros. Vamos a ir pegando un poco más. 53 minutos. Cooper contra Origi. Origi que le pega. Pero le pega bastante mal. Saque de arco para Leeds. Meisler. Toca para Dieguito Llorente. Con Cooper de lo mejor del equipo. La paraca central. Dallas. Dallas juega para Aloysky. Y a correr. Y a correr con Aloysky. Y a correr. Contra Keita la vamos a perder siempre corriendo. Aloysky. Buen pase para Klitsch. Va el Polakito. El Polakito que la pierde. Y se viene a contra. Con Arnold. Arnold para nada. Lo baje. Bien. Bien. Bien Cooper hermano. Tremendo partido de Cooper contra Firmino. Y contra Origi. No toca ninguna. Va el Wizard. El autor del gol. El autor de los goles del Leeds en el torneo. Klitsch. Klitsch que le pega arriba. Se lo comió el Leeds. Era el segundo del equipo. El Polakito. Gran partido. Lamentablemente no pudo vacunar. El Polakito Hernández que no. Bien Phillips. Pero rebota. Uy. Final. Nunca le recupera. Marcalo. Origi. Origi toca para atrás. Keita. Uy. Lo bajé Keita. Lo bajé con. Unión. Juega que lo bajé. Con Klitsch creo. Le lleva la tarjeta. Molestado. Keita lesionado. No tiras por arriba. Está llegando con mucho más. En profundidad. El Leeds por la hora. Cooper. Dallas. Aloysky. Klitsch. Uno de los mejores del partido. El Wizard. Elder Costa. Elder Costa quedamos para adelante. Llega al fondo. Va para adentro. Todo para el Wizard que le pega de Zurda. Rebota en la defensa. La saca Virgi al lateral. Lateral para nosotros. Vamos a tener un cambio ya les digo. Nunca vamos a hacer los cambios ahí antes. El lateral. Siempre me gusta darle una última jugada. Rodrigo afuera. Va a entrar Bamford. Que no es mi grado la verdad. Después. Por aquel carril tengo un problema. Lo estoy viendo ahora. Porque estamos complicados. Pero creo que voy a hacer este cambio. Que es muy necesario. Vamos a poner un poquito más atrás. Elder Costa. Va a entrar. Va a entrar. Creo que es Forjo. No. Voy a poner a Harrison. La verdad que estoy un poco cansado. Que juegue él. Y Eilin. Va a ser el próximo a salir. Pero todavía vamos a dejar un poquito más. Clinch. Primero pasado. No. Rodrigo. Costa que le pega. Ay. Costa le pega. Esto es horrible hermano. Está solo. Saque el arco. Van los cambios. Entra en Harrison. Y entra Bamford. La chancleta. Como le decimos acá. En realidad. Pepe de su vacas. Siempre lo digo. Esperemos que Bamford arranque. A hacer goles. En esta partida. No está haciendo. Nada. Ni goles. Ni aguantarla. Ni nada. Ni fácil. Clinch. Arodisky. Va adelante. Se la sacan fácil. Lateral para nosotros. Robert y Miller. Adentro. Robertson y Miller. No vi quienes salieron. Pero creo que aquí está ahí. El griego. Clinch. Que no puede. Se la sacan. Origi con Llorente. Bien Llorente ganando ahí. Ahí está. Origi. Salah. Salah que va. Bien Eilin. Con lo último que tiene físicamente. Se está muriendo. Pablito. Stuart Dallas. Pase para Bamford. Que nunca llega. Valeriego. Va a clincha el piso. Viene el polaquito. Viene el polaquito. El polaquito lo sacado pues. Está rompiendo. Pero siento que. Uno que llega tarde. Y lo arrancan. Entra Forshaw. Afuera del polaquito. De gran partido. Bamford contra. No sé quién era. Creo que era Miller. Lateral para ellos. Lateral que va a ser. El amigo. Entra Mané. Por Joe Gómez. Algo que quedan parados. Quedan parados. 3. 3. 4. Vamos a hacer algo productivo. Conflexión individual. Igual. Acá. Que no suba más. Que baje básicamente. Dallas tampoco. Que baje. Que no toque más. Y en defensa. Perfecto. Ahí está. Seguida ahí parado. Que no suba más los laterales. Posición sea complicar. Va Harrison contra Robertson. Harrison que va para adentro. Wijnaldum. Buen pase para Origi. Con 4 ataques. El Liverpool. Termino que nos llega a cabezearla. Saki Darko para nosotros. Noche lluviosa. Cooper. Buen pase para Dallas. Largar a Dallas. Que no la largaste. No sé qué pasó. Miller con el lateral. Miller para Bobby. Bobby para Grunge. Grunge que va para adelante. Grunge. Cuando pasa el camión. Como siempre. Aficiante de todos los pruebas nuestros. Todas las series. Todos los partidos. Todos los videos. Dallas. Buen pase para Loiski. Para Tismikas. Tismikas para Loiski. Recuperamos. Y va Dallas. Y va Dallas. Y va Dallas. Dale Dallas. Hacia una Dallas. Está lentísimo Dallas. Tismikas va muy mejor. Pero Dallas quiere pasarlo para adentro. No puede delantar la mente a Loiski. El número 10. Forshaw. El Wizard Hernández. Lo bajan a la Wizard. Tiro libre para nosotros. 83 minutos. Y le va a pegar. Pablito Hernández. Le pega derecha. Fuera. Últimos 5 minutos de partido. Señores. Vamos ganando. Estamos en el batacazo de la fecha. Estamos bajando al Liverpool. Liverpool. Pablito. Bien. Vanford sacrificado. Forshaw. Aloiski. Aloiski contra el griego. Pasó Aloiski. Antes no lo puede bajar. Aloiski. Una fiera. Va para adentro. Loiski. Forshaw. Vanford. Gol. Sí, sí, sí. Vanford el criticado. Vanford. Sentencia el partido. Sentido señores. Leedso 92. Liverpool 0. El equipo por fin gana un partido. Un partido. En vivo. Por fin ganamos un partido importante. Le ganamos al Liverpool 2-0. Igual de Vanford encima. Que no le simula el arco iris. Pero hoy apareció Pumba. Y no perdonó. Tipsicas. Bien. Danas que lo baja. Tipsicas. Valerio por adelante. No tuvo un buen partido, de verdad. Liner. Pase adentro. Tipsicas de vuelta. Está en Northside. Todo. Por suerte. El rebote en alta bala suerte. Todo invalidado. El arquero. Cooper. Uy, como la presión del Liverpool. Dallas. Aloiski. El Wizard. Bájalo ahí ya. VanNike. Lo bajo con... Creo que fue... Harrison. Amarilla para Harrison merecida. Últimas pelotas del partido. Wijnaldum. Firmino que la baja. Milner. El Wizard que no. Milner que la pincha. La sacamos. Harrison que la revienta. Está bien, Northside. Puede ser que esto salga mal. Cooper. Estubert Dallas. De buen partido. Todo el equipo juego bien, la verdad. Aloiski. Pablito. No, Pablito lo otro. Terminó el partido, señores. Leeds 2. Liverpool 0. Gole de Pablito Hernández. Gole de Bamford. El segundo solo en el final. Ganamos bien, la verdad. Merecimos ganar con a mí. Southampton, Leano al Exeter. Chelsea, Leano al West Ham. Newcastle, Leano al West Brom. Wolverhampton al Burnie. Sheffield al Aston Villa. Tottenham al Arsenal 4-0. El Clásico. Del City al Clásico al Manchester United. El Everton al Palace. Y el Brighton perdió contra el Fulham. Una historia importante. Nos va a poder... Esta historia acomodarnos en tabla. Ahora vamos a ver cómo está la tabla. Se guarda, como siempre, rápidamente. Estamos... Estamos octavos. Estamos a 7 puntos. Todavía no jugamos. Falta mucho. El City bien. Newcastle, Arsenal, el Brighton. Que ya empieza a bajar. Sorprendentemente. Y abajo, el United. Sorpresa con 15. En goleadores sigue Harry Kane. Y después con Agüero. Pablo Hernández. Darles Luiz. Dani Ceballos. En asistencias. Nieguitá. Jasper. Browse. Walcott. Niel. Y luego que siguen. En Copa. Tía falta. Pero jugamos contra el Southampton. En segunda ronda. Falta bastante. Y luego seguintes. Bueno. Voy a jugar por mi cuenta. Conta Sheffield. Por mi cuenta. Conta Bernie. Por mi cuenta. Conta Whigham. Y vamos a hablar para un doble partido. Conta Chelsea. Y contra el City. Doble. Doble video. Así que a la gente. Gracias por pasarse. Como siempre. Los que se tengan hasta el final. Se recontragradece. Pueden seguirme en Twitch. Que estoy haciendo directos. Pueden suscribirse aquí. Totalmente gratis. Pueden comentarme. Lo que opinen. Lo que quieran. En Twitter. En Instagram. También pueden seguirme. Estoy subiendo contenido de. Fútbol Manager. O Fútbol Común. Opiniones. Así que a la gente. Nos vemos. Tenga mucha suerte. Y hasta la próxima. Tengo o no. Tengo o no. Tengo o no. Tengo o no.